La falta de pericia al volante de una mujer, terminó en un trágico accidente la noche de este sábado sobre el boulevard Los Fundadores, a la altura de la colonia Misión Cerritos. Nos reportan aproximadamente a las 20 horas con 45 minutos de accidente automovilístico con personas prensadas. Al arribo de la unidad encontramos aproximadamente 10 personas lesionadas, así mismo dos personas sin vida, una de ellas es una menor de edad de aproximadamente 4 años, femenina, y un conductor. Algunas de ellas, cuatro de ellas van de gravedad, fueron trasladadas por dos unidades de Cruz Roja, una ambulancia de Arteaga de Bomberos y una ambulancia de Bomberos Altillo. Según las primeras indagatorias, Margarita Domínguez Guillermo, de 31 años, circulaba de oriente a poniente por el boulevard Los Fundadores, procedente de Arteaga, a bordo de un auto Dodge Neón, aparentemente en estado de ebriedad y a una velocidad mayor, a los 100 kilómetros por hora, por el carril de la izquierda, y al pasar por un charco de agua, perdió el control de la dirección colisionando primero con una camioneta por alcance, para luego salir proyectada hacia el carril contrario, impactando de frente a un auto Volkswagen Pointer. Los agentes del Ministerio Público Francisco Lózano Saucedo y Francisco González, encargados de la investigación, revelaron que entre las pertenencias de Laura Oxiso se encontraron documentos a nombre de José Antonio Barbosa Garza, con domicilio en la colonia La Abril de San Buenaventura, Coahuila. La menor no ha sido identificada, pero se espera que en las próximas horas los familiares acudan a reclamar sus restos. Con imágenes e información para RCG, Ana Ponce.